Ahora, para tratar de entender en profundidad las raíces y lo que implica un poco esta decisión y lo que implicó en su momento el fallo, vamos a estar conversando con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista y nos va a estar ayudando para entender esto. Doctor Lonigro, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mirraji. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, doctor, a ver, a partir, quiero tratar de entender, digamos, esta noticia que empieza a comunicar ahora el presidente Alberto Fernández, pero el presidente plantea que el fallo es de imposible cumplimiento y, sin embargo, dice que va a pagar. Lo que uno tiene que leer ahí es que si paga entonces y deposita estos fondos, estaría entonces, en definitiva, acatando el fallo. Sí, a ver, que Alberto Fernández diga que es de imposible cumplimiento es un discurso que solamente se lo pueden creer ellos. A ver, no es de imposible cumplimiento por varios motivos. Primero, porque la ley de presupuesto o el presupuesto que se plantea cada año prevé contingencias imponderables, fondos para incontingencias imponderables como estos. En segundo lugar, cuando se hace el presupuesto, cuando se elabora el presupuesto, en eso interviene el Poder Ejecutivo, a los servicios jurídicos de los distintos organismos, se les consulta si hay causas judiciales pendientes que pudieran perderse y que tal vez tengan que ser pagadas. Inclusive, muchas veces se manejan probabilidades. Por ejemplo, si el servicio jurídico dice que la probabilidad de ganar es 100%, cosa que habitualmente no se hace porque eso no se puede saber, no se previsiona nada. Pero si el servicio jurídico dice que la posibilidad de ganar es del 50% o del 30%, se hace una previsión, aunque sea en un porcentaje. De manera tal que no se haya previsionado nada, estando este juicio ya pendiente en el presupuesto para el año 2023 que se presentó, es una negligencia. En tercer lugar, cuando la ley de administración financiera establece que el jefe de gabinete puede modificar, que ese quien tiene constitucionalmente la facultad de ejecutar el presupuesto de la nación, tiene la potestad de modificar partidas presupuestarias hasta un límite del 5% del presupuesto, pero lo puede hacer discrecionalmente. Si estaban partidas imputadas para tal cosa, se las puede imputar para otra. Y esto es una facultad que la ley le da al jefe de gabinete. De modo que decir que esto no se puede ejecutar es sinceramente una falacia, que no se ajusta a la realidad, es un argumento político, no es un argumento jurídico. Claro. Y el presidente dice acá, comunica que la ejecución o el pago se va a hacer a través de bonos y menciona al presidente que ha habido antecedentes de pagos a través de bonos. ¿Esto puede generar también algún tipo de discusión o en principio la Corte debería aceptar esto como medio de pago? A ver, existe la ley de consolidación de deudas públicas que establece que se consolidan y que se pagan en bonos deudas previas al año 1991. Y que respecto de las deudas posteriores al año 91, se puede hacer la previsión para el ejercicio del año siguiente. O sea, se le notifica al juez que se ha hecho la previsión para pagarse en el ejercicio siguiente. La jurisprudencia no ha tomado en cuenta muchas veces esto. La jurisprudencia en ese sentido considera que las sentencias son ejecutables en el momento que corresponde. Y además, después de esa ley, apareció justamente la ley de administración financiera que le permite, como yo acabo de decir, que le permite al presidente y al jefe de gabinete hacer modificación de partidas presupuestarias. Así que ellos pueden invocar el pago con bonos, pueden invocar que lo van a pagar en el ejercicio siguiente, pero después habrá que ver qué es lo que la Corte Suprema dice en el sentido. Son todos mecanismos, o sea, son todos elementos de defensa que, bueno, las defensas ensayan. Los abogados del Estado apelan a todos los argumentos que puedan apelar para evitar tener que cumplir con este fallo de inmediato. Pero me da la sensación que no son defensas sólidas y que, por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional va a tener que hacer frente a este gasto. Tal vez no ahora, porque ya entramos en feria, pero el año que viene seguramente. Y después, en relación a estas defensas, también se plantea esta recusación a los jueces de la Corte. Explíqueme algo. ¿Uno no recusa a los jueces antes de que se expidan? ¿No es algún mecanismo previo? ¿O se puede recusar a un juez que ya falló? No. En primer lugar, lo que hizo la Corte todavía no es darle la razón a nadie. Acá no hay una sentencia sobre el fondo de la cuestión. Simplemente la Corte ha conseguido una medida cautelar diciéndole al Gobierno de la Nación, mira, mientras decidimos, acá hay quien tiene razón, ustedes no le hagan el recorte a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es una medida cautelar. De cualquier manera, la pregunta es atinada porque la recusación procede, según el Código de Procedimientos, en la primera presentación que la parte que quiere recusar hace en el expediente. De modo tal que la Ciudad de Buenos Aires ya ha perdido procesalmente el derecho de recusar a los jueces y aunque no lo haya perdido, tiene que encontrar una causa para recusarlo. O sea, tiene que encontrar alguno de los motivos de que alguno de los jueces sea deudor, acreedor, enemigo íntimo, que tenga enemistad manifiesta con alguna de las partes, que los jueces hayan tenido participación en algún expediente en el cual una de las partes está involucrada. O sea, sinceramente, no hay causas de recusación y además hay extemporaneidad. Eso tampoco va a prosperar, seguramente. Ok. Con lo cual, en definitiva, por lo que usted dice, está de alguna manera con los brazos atados. Tarde o temprano va a tener que pagar, entonces, el Gobierno Nacional. A ver, el Gobierno de la Nación, por el momento, está apelando a los recursos procesales que tiene a su disposición. De cualquier manera, técnicamente, ya están en incumplimiento porque estos recursos, el único recurso que van a interponer de revocatoria, no suspende el plazo para ejecutar la medida. O sea, técnicamente, ya estamos en incumplimiento. Lo que pasa es que, para que sea más evidente y más visible la desobediencia en la responsabilidad penal y la responsabilidad política, me da la sensación que hay que esperar que todos estos recursos se vayan rechazando y entonces ya cuando no queda otra alternativa, entonces ahí sí queda el descubierto en toda su dimensión, la responsabilidad política y penal del presidente de la Nación. O sea, ¿hay una responsabilidad penal en no acatar un fallo de la Corte Suprema en este caso? Sí, porque hay dos artículos del Código Penal que refieren a este tema y uno de ellos es una variante de sedición. La sedición generalmente está asociada con levantamiento de armas y demás, pero sin embargo, el Código Penal plantea, y la Constitución Nacional también, plantea tres maneras de sedición diferentes. El Código Penal agrega una cuarta. Y la cuarta forma de cometer el grito de sedición es impidiendo la ejecución de una orden emitida por un órgano en ejercicio de sus facultades, como en este caso es la Corte Suprema. Así que hay responsabilidad. Las penas son ínfimas, porque son de uno a cuatro años en un caso, de seis meses o de un año a dos años en el otro, pero de cualquier manera las figuras están tipificadas y el presidente eventualmente incurriría en esas figuras delictivas si evidentemente ya hay una decisión clara de no cumplir con este fallo. Y a raíz un poco de esto, apelando más a su olfato, a su experiencia, ¿sus sensaciones que podemos ir a ese punto, de que en definitiva no haya cumplimiento y pueda haber entonces lugar a sanciones, o a partir un poco de este recálculo que uno puede ver a partir de estos tweets, va a terminar habiendo una salida institucional a esto? Bueno, a ver, si apelamos a la historia del kirchnerismo, tenemos antecedentes de incumplimiento claramente. El caso Sosa, hace más de diez años, seis veces la Corte intimó a reponer al Procurador y no lo hizo. Hace pocos días, cuando la presidenta no cumplió con el fallo de la Corte, de anular, digamos, la designación de Doñate en el Consejo de la Magistratura, o sea que evidentemente hay antecedentes de incumplimiento. Yo creo que en este caso no se va a llegar, pero hay que ver Fernández hasta qué punto va a ser influenciado por su entorno en esta cuestión. Doctor Félix Lonegro, le agradecemos muchísimo por este tiempo con Dinius. Muy claro. Gracias.